Música Nos encontramos con unos pescadores de ostión Digo pescadores de ostión Mira, mira que fregón Ostión de piedra Ostión de piedra La labor ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes en esta labor? Desde que tenías 14 años Y es toda una aventura andar ahí abajo, ¿no? Son 5 años Otro mundo Me da mucho gusto conocerte Pocas oportunidades tiene uno de De platicar con alguien Así que se dedique a esta labor, hombre Me avienta la hielera ¿Aquí es un planito que también es de ostiones? Esos son ostiones también ¿Cómo andas tú de ostiones, maestro? ¿Cómo andas de ostiones? Este está rico también No, está abierto, sí Ándale Dos, cuatro, seis, ocho Ocho Mira que no más, para ganarse la vida Sacando así, pero tiene desde los 16 años ¿Cómo se llama usted, jefe? Oiga, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Los dos son ospiones. Este es el macho y este es la hembra. Este es el que reproduce. ¿Y de esto se gana la vida? Claro. Fíjate. Pregúno, pregúno. Verga, esto se gana. Ahí va el otro buzo. Acaba de hundirse aquí. El otro buzo. Están sacando ospiones. Estamos aquí en la costa. Llegados a la costa aquí en Acapulco. ¡Para, Mateo! Para que lo pague de una vez. ¿Van a querer dos de ahí, va? Sí. ¿Van a querer dos de ahí? Sí. Aquí es una ospena. Sí, ahí. Déjalo que salga. 150 pesos. Ah, mira, ahí va para allá. Ahí va el buzo para allá. Es la boya que lleva. Mira, ya salió. ¡Dos ospiones! Métralo para acá. ¿Una ospena o dos ospenas? Para que vean lo importante que es entender la vida y saberla vivir. Saberla vivir. Es una persona que tiene toda su vida dedicándose a eso. Sí, y luce la vida. O sea, impresionante. Impresionante. ¡Cinco! ¡Cinco! Ay, señor, me da mucho gusto transmitir esto. ¿Qué me va a tratar? Este... Dígale, se va a hacer muy... Y allá en la orilla está otro, ¿eh? Otro buzo. Lo mismo. Lo mismo. Y de eso se han ganado su vida. Digo, se han ganado la vida de todo su vida. Pero dedicándose. No le tienen miedo a los esfuerzos. ¿Qué tanques de oxígeno ni qué? Ocho. O sea... Diez, doce, fue todo tomado. Señores, para tu seguro servidor, Adán 66, Miguel Ángeles Dí. Gracias. Ya completamos. ¿Qué les decía a ti? Que salí para dar estudios a sus hijos y a todos. Y son compañeros de trabajo los datos busos, ¿eh? Pero, dice, aquí desde los 16 años aquí estoy en la labor. Estupendo, estupendo. Y quiero decirles que es tío del capitán del... Capi, platícanos un poquito. ¿Es tu tío? Sí, es mi tío. Desde los 14 años me fui a policiar. Oye, ¿y tú? A hacer esta actividad. ¿Tú andabas con él? Sí, él fue diseñado también a... A policiar. Y me bajaba hasta 30 metros a libre. O sea, como una recomendación para los jóvenes. Siempre hay oportunidades, nomás que hay que buscarlas. Hay que saber buscarlas. Hay que saber buscarlas. Hay que encontrarlas. El señor, con muy buen latino, acaba de decir. Y hay que sacar la cantidad de hosteles para darles comer a mis hijos y darles estudio. Señor, señores, jóvenes, a toda la gente hay que dedicarse. Hay que dedicarse. Hay que forzarse. Hay que... Sí, en la materia que te guste. En la escuela. No en la escuela. Pero hay muchas actividades y oportunidades que se pueden dar bien en lo positivo. Sin buscar cosas ilegales o cosas que salgan de control o que pongan en riesgo la vida misma. Señores, con seguro, servidor Miguel Ángel. Bye. Él les tomó una foto a Manuel Aquino, en la ostionera. En la ostionera. En la ostionera. A ver, tómale una foto. Al clavi. Limón. Comiendo pión de piedra. ¿Ese es? ¿Qué es ajil? ¿No los has probado, Raquel? No, no, no. ¿Nunca los has probado? No, no, no. ¿Cómo? No, no, no. ¿No quieres probarlo? No. ¿Qué pasó? Tira, tira. ¡Qué asco! Bacala. Al señor ostionero. Al señor ostionero. Las cookies. Pásalas, deja de comer, niño. Pásalas. El señor ostionero. Ahí va. Al señor ostionero. Sinósero. Aplausos. Al señor ostionero.